¿Qué es lo que se llama Infinito Más Uno? La llegada al país, en particular este 8 de diciembre, de una producción, el quinto largometraje de Infinito Más Uno, que se titula Tengamos la fiesta en paz, ¿no? Una película que anima a querernos más en familia, ¿no? Guillermo Otamendi está en línea y tiene la deferencia de atendernos en esta tarde de sábado. Guillermo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan te saluda. Buenas tardes, Juan. ¿Nos querés contar un poco qué nos vamos a encontrar el 8 de diciembre? Lo que se pueda, obviamente, ¿no? Cómo no, cómo no. Igual la presentaste bastante bien en forma resumida. Es una comedia musical familiar y de Navidad, se podría decir. En particular, esta película tiene la novedad que la vamos a poder ver en una cadena de cine de las más grandes de nuestro país, en Cinemark Hoix, ¿no? Así es, así es. Cinemark Hoix en 13 localidades, o sea, en 13 salas, dos en Capital, cinco en Gran Buenos Aires, después Mendoza, Salta, Santa Fe, Rosario, y no sé si me estoy viendo alguna más ahora. Pero también con la idea de empezar a la semana siguiente a través de la cadena Cinema Center en otras localidades, en otras provincias en donde no está Cinemark. Así que, bueno, estamos contentos porque la recepción de la película es muy linda, muy buena. Muy buena. No solo acá, sino también estaba viendo que en otros países también están teniendo muy buena recepción, ¿no? La película en particular. Bueno, mira, inclusive, el primer estreno de la productora en Francia fue hace unos pocos días, en Croacia, países donde todavía no se habían estrenado películas de la productora, y a su vez, bueno, el primero de diciembre se estrenó en 10 países de Latinoamérica. Con lo cual, sí, la verdad que es una fiesta, México, Colombia, Uruguay, bueno, Ecuador antes, la verdad que sí, la verdad que es muy buena recepción de la película. Creo que, de alguna manera, el tema y el valor de las familias a veces está como muy subestimado, como muy poco tratado, y bueno, qué mejor momento de la Navidad para retomar este tema tan importante, base de la sociedad, en la cual a veces, viste, es como que se toma como que las familias que andan bien se ganaron la lotería, que fue casualidad, fue una suerte. Y acá un poco, lo que trata es decir, bueno, para tener una familia y quererse y todo, es una tarea diaria, la verdad. Es un... no es una cuestión de suerte, sino que, bueno, hay que transpirar la camiseta, que también da en este momento de Mundial, ¿no? Sin lugar a dudas. Guillermo, pensaba también que esta última producción de Juan Manuel también se suma al mayor regalo, donde se trabajaba mucho todo lo que tiene que ver con el perdón, Tierra de María, la última, bueno, yo soy fanático de todas, la última cima, ¿no? Este tema tan particular que vos recién mencionabas en relación a las familias, ¿no? Y dado los últimos, por ahí, datos que uno va encontrándose en el registro de las personas y demás, estamos en una época donde los divorcios parece que están a la luz del día, ¿no? Y viene esta película a traer un mensaje totalmente, por ahí, contrario a lo que hoy está sucediendo. ¿Cómo evaluás vos por ahí estos datos que por ahí se empezaron a conocer, que aunque se conocen por lo general en diciembre, cuando se va promediando el año, de que hoy el divorcio parece ser que va en aumento y cada vez hay más personas que se divorcian, ¿no? Una triste realidad que se condice un poco con tal vez la falta de sentido, ¿no? A veces la falta de sentido, la falta de saber que el amor de familia es mucho más allá de cualquier bien material que se pueda conseguir, que es lo que realmente llena el alma, el amor entre los, en pareja, con los hijos, con la abuela, y también, por supuesto, con el prójimo en general. Y la verdad es que, bueno, eso, lo que decíamos tal vez al principio, está como subestimado. Tenemos un bombardeo tan fuerte, tan fuerte en las redes, en la televisión, en todo, en la diaria, que nos saca del foco, que nos saca un poco de lo espiritual. No estoy hablando de religión, estoy hablando de lo espiritual, de tal vez, o sea, si hay algo que define al hombre es tener un alma, tener un espíritu. Si le sacamos eso, si lo adormecemos, si lo ponemos a un costado, nos estamos quedando más con, tal vez es medio fuerte decirlo, pero como animales realmente, porque la parte más fuerte que tiene el hombre es esa, ¿no? Es la parte del espíritu. Y no hablo estrictamente de religión, sino el hecho de pensar en el otro, de querer construir algo positivo, porque el hombre siempre va a atender al bien. O sea, que el tema es encontrarse a sí mismo y encontrar en el otro ese lugar y ese destino para poder desarrollarse en su vida, ¿no? Guillermo, leía por ahí que sos un misionero, ¿no? Sos un servidor que siempre está tratando de misionar en donde obviamente se puede, donde vos por ahí vas encontrando terreno fértil, ¿no? ¿Cómo llegaste a contactarte con Juan? Y de qué manera vos ahora te convertiste, ¿no? En el referente de Infinito más Uno aquí en Argentina, logrando esto, ¿no? Logrando que las producciones de Juan, que siempre traen valores familiares, siempre tratan de venir a traernos, aborda cuestiones también muy complicadas, como es el perdón, como es la maternidad, como es la familia. Bueno, empiecen a tener un poco más de eco aquí en Argentina. Bueno, la verdad que somos un equipo, mi mujer María del Milagro. María del Milagro también está, sí, sí, sí. Que los dos somos, en realidad intentamos ser familia misionera, tal y así que, bueno, es una de las cosas que, de las charlas que damos en la UCA en el curso prematrimonial. También a Nadia, que es un bastión en las redes y nos da una ayuda enorme. Y después, en realidad, en Argentina hay un montón de lo que se llama locomotoras, ¿no? Que son, así nos decidió Juan Manuel Cotelo cuando un día dijo, bueno, la verdad que son locos, porque yo soy ingeniero agrónomo y me metí en cine sin saber nada, pero bueno, había que traer la película y nos metimos en la primera, en Tierra de María, cuando pudimos traerla. Y ahora estamos de vuelta en el ruedo y ya ahora más canchero, por supuesto, ¿no? El encuentro con Juan Manuel fue por Milagro, en la primera película, La última cima, cuando ella ve una imagen de un sacerdote consagrando en medio de la montaña. Eso para nosotros, como misioneros y por nuestra experiencia de vida, nos era muy familiar y por ende, no sé, ella se sintió traída en ese momento, año, te estoy hablando, en el 2010, cuando todavía las redes no estaban en la explosión que es hoy. Y mandó un mail y, bueno, le contestaron enseguida a la producción diciendo, bueno, vos querés pedir la película para tu país, bueno, pedila y vamos viendo y qué sé yo, qué sé cuánto. A los pocos días la llaman y dicen, mira, el director va a ir a tu país porque no sé quién, hubo un grupo que lo invitó y le paga el pasaje. Bueno, y contactaste con él y se contactó, lo llamó y le dice, ¿qué necesitás? Una red de prensa, ¿qué podemos hacer? Nosotros somos ingeniero agrónomos, no tenemos nada de cine. Yo no necesito una cama para dormir nada más. Bueno, veníte a mi casa. Y así, dijo, bueno, listo. Y mi mujer, mi ladrón, pensaba que, bueno, que era un chiste. Ah, qué gracioso este español, este gallego. Y dijo, no, no, venía a dormir a nuestra casa. Un departamento chico, que a las hijas la tuvimos que sacar y, bueno, vino a dormir con nosotros. Así que, bueno, de ahí, ¿cómo se llama? Se empezó a nebrar una amistad que dura hasta el día de hoy, que pasó a ser una amistad internacional, porque hoy te estoy hablando de que tenemos un WhatsApp de 35 países. Eso, y se va a preguntarte, que nos cuentes un poco la historia de ese WhatsApp que tiene 35 a 36 países y están todos juntos. Ahí organizamos esto. Exacto, es increíble. Desde Japón, Alemania, o sea, hay locomotoras en Japón, Alemania, Luxemburgo, Italia, Francia, ahora, Croacia, Irlanda, Estados Unidos, ni hablar México, ¿no? Uno de los países muy fuertes, Colombia, Ecuador, bueno, es impresionante, impresionante. Y cada uno en su lugar, prácticamente, salvo uno o dos casos aislados, no eran para nada conocidos del cine, ni cómo es la distribución, porque, bueno, acá hay una calificación en el Inca, etcétera, etcétera. Y, bueno, cada uno de su lugar, nada, con ganas, con ganas cuando hay algo que, de alguna manera, sentís que es tu misión. Bueno, Guillermo, yo te quiero consultar algo más que nada, a ver si por ahí lo podemos llegar a contestar para que la gente también conozca, ¿no? El otro día, y voy a contextualizar algo previo, el otro día tenía la posibilidad de hablar con Atenas, no sé si la conocés, una cantante católica muy conocida, fue nominada al Latin Grammy, ¿no? Y llamativamente uno veía a Clarín, yo veía a La Nación, veía, nombraban a Fito Paz, nombraban a todos, y ella no aparecía en la lista, eran nominados. Algunos la nombraban, pero en una letra 8, 7, que ni se la veía, ¿no? Y lo mismo me pasa con las películas de Juan, por ahí al inicio, ¿no? Cuando uno ve Tierra de María, o ve El Mayor Regalo, digo, no tiene la producción, la estética, la calidad, no tiene nada que envidiarle a ninguna producción catalogada, no católica, entre comillas, ¿no? Porque Juan lo dice, ¿no? Que Dios es para todo el mundo y que no es una película católica. Pero, ¿por qué cuesta en el país, por ahí, colocar o poder distribuir de manera más masiva esta clase de contenidos? Mirá, sucede, la verdad es que eso sucede, creo que Paz, sinceramente, la pandemia hizo un clic, así como dijimos que, bueno, aumentaron los divorcios, pero también tocó a muchos corazones y tal vez le hicieron reflexionar sobre, en realidad, sobre el sentido de la vida, porque, a ver, si hay algo que tenemos certeza, y esto lo digo a veces por ayuda de mis dos cuñados, que los dos son profesores de filosofía de la UCA, José María y Alejandra, si hay algo que tenemos certeza es la muerte. Exactamente. O sea, y si vos, en una pandemia, la sentiste cerca, o tan cerca como a un pariente o a un amigo cercano, etc., bueno, tal vez algo colaboró, en el buen sentido, de todo lo malo siempre se puede sacar algo bueno, para que realmente tenga la posibilidad de mirar para adentro y decir, bueno, o sea, ¿dónde quiero ir? ¿Realmente tiene sentido dedicar mi vida solo por el dinero, solo por cuestiones superficiales? Y, bueno, y de alguna manera la prensa, yo creo que de a poquito va a empezar a hacer cambios, las plataformas, el cine es muy importante para dar a conocer esto también, pero las plataformas están colaborando, de por sí hay un pedido permanente de este tipo de películas que empiezan a ser mucho más vistas en las plataformas, pero bueno, lo de la prensa es un tema que de a poquito va a haber que ir cambiando. Bueno, no todos los países tratan igual estos temas, ¿eh? Si yo te tengo que decir, México, yo sé que la prensa está, con respecto a todo lo que es valores y religión, bastante distinto a lo que es Argentina. Sí, sí. O sea que en ese sentido también no todo el mundo está igual. No, es más local el tema, por eso te preguntaba, porque es llamativo, ¿no? En México uno puede ver que los medios lo tratan, lo trabajan, lo tienen en la agenda, pero acá es como una nota de color de 30 segundos, si te lo pasan, y con suerte, ¿viste? Es verdad, es verdad eso. Sí, yo siempre intento llegar, porque bueno, si hay dos veces como no, porque vos lo acabas de decir, él lo decía con una expresión muy, muy fuerte, bueno, si yo creo que voy a hacer una película solo para presentes católicos, la dinamito y no hago nada. Si el mensaje que doy es este, la voy a dinamitar la película, así de fácil. La verdad es como la venida de Jesús, digamos, es para todos, no es para unos. Y bueno, de eso se trata, qué sé yo, es paso a paso, los tiempos de Dios a veces son mucho más largos que los nuestros, los humanos, y bueno, tal vez en algunos años vemos que la realidad va cambiando. ¿Cuál de las películas de Infinito más Uno hoy a vos te marcó más? ¿Cuál elegís? Bueno, mira, a mi mujer y a mí, la que nos marcó fue la primera, realmente, la última cima. La última cima. Un documental, fue un sacerdote que era muy, muy, muy profundo, teólogo de España, pero que a su vez era un tipo muy divertido, muy alegre, que transmitía de alguna manera la alegría de vivir del Evangelio cada segundo. Y que muere en un accidente muy sonso, digamos, en una montaña, en el Moncayo, una montaña chica, además, en invierno, por supuesto, con nieve, con hielo. Y a partir de ahí se genera la historia y a partir de ahí Juan Manuel Cotelo empieza a darse cuenta que toda su enorme experiencia de cine, porque él era, bueno, fue director, actor, hasta trabajó en las series norteamericanas, o sea, y ahí se da cuenta que, bueno, le tocaba hacer otra cosa en la vida y hizo un clic y dijo, no, bueno, voy a hacer un documental de este sacerdote que por lo visto era bastante importante. Para eso igual se resistió bastante. No, no, yo no quiero. Los amigos le decían, pero ¿por qué no se hace una película? No, no, yo no quiero. Bueno, a la larga la hizo y es muy, la verdad que La Última Cima es una película muy linda, muy linda, muy profunda, que toca un tema que él mismo en la película cuando arranca dice, bueno, esta película va camino al fracaso total, hablar de un sacerdote, con todo lo, con toda la prensa, con todo lo. Como todo, si metemos a toda una gran bolsa siempre hacemos un desastre. Gracias a Dios hay enormes, enormes y excelentes curas, sacerdotes, obispos, etc. Y bueno, como todo, hay también de los otros que, bueno, seguirán su camino también, ¿no? Estamos hablando de la vida del padre Pablo Domínguez Prieto, ¿no? Exactamente, un tipo divino, divino, que realmente, bueno, te duele que hayas fallecido tan joven. A nosotros encima nos pegó más tiempo después, cuando fallece el padre Cifrido Modelo, el Cifri, en Salta. El Cifri. Sí, de una manera así también, muy intempestiva, siendo muy joven, con 46 años. Con lo cual, a nosotros, bueno, fue muy fuerte la unión de las dos historias en nuestras vidas. Así que, bueno, pero bueno, por algo se dan y de todo se aprende y de todo se camina, ¿no? Bueno, 8 de diciembre, entonces estreno de esta nueva producción de Infinito Más Uno. Y si alguno quiere ver las películas previas, ¿hay alguna plataforma, alguna manera que se puedan ver el resto de las películas? Ah, el de las plataformas, en la misma página de Infinito Más Uno Org. Se puede ver. Se paga un valor y también online. Sí, 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 cualquiera de las películas. Perfecto. Ahí nosotros por lo menos vamos a estar el 8, así que después te contamos qué nos parecía la película. Bueno, buenísimo. Te mandamos un enorme abrazo, Guillermo, gracias por este contacto con Yo Quiero Verte y buen fin de semana. Igualmente, y que gane Argentina. Esperemos, que gane Argentina. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Pasaba Guillermo Otamendi, referente de Infinito Más Uno, contándonos un poquito sobre Tengamos las Fiestas en Paz, esta nueva producción cinematográfica que lleva adelante Infinito Más Uno y que este 8 de diciembre se estrena en la cadena de Cine Mark Hoyts. Así que los invitamos a que se sumen y que puedan ir a ver esta gran producción del enorme cineasta Juan Manuel Cotelo.